Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a PROMPerú por esta invitación a compartir información sobre las zonas económicas especiales en el comercio internacional. En el Perú tenemos siete zonas económicas especiales creadas por ley, de las cuales cuatro están operativas. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes información acerca de las zonas, acerca del contexto existente y acerca de cómo se encuentran también estas zonas en el mundo, porque este sistema no es un sistema solo nuestro, ¿no? De hecho, tiene diferentes variantes a nivel global, pero es un sistema que ha demostrado que administrado en forma eficiente y correctamente promovido es una herramienta muy importante para la atracción de inversiones, para la promoción del comercio y la diversificación de las exportaciones. zonas económicas especiales. Entonces, voy a empezar con mi presentación, un poco para tener un contexto general. ¿Qué cosas son las zonas económicas especiales? Pues no son otra cosa que espacios geográficos delimitados. Puede ser que estén cercados o no, pero están delimitados por una normativa especial, dentro de los cuales se facilita el desarrollo de actividades industriales, de servicios e inclusive hasta logísticas. ¿Y cómo se facilitan estas actividades? Pues a través de la adacción de determinados incentivos fiscales y aduaneros y de comercio exterior. Además, en estos espacios se brinda a las empresas que se instalen un soporte de infraestructura y concentran, de alguna manera, actividades industriales y de servicios con infraestructura adecuada para ellos y que facilitan, digamos, la interacción de las empresas que se encuentran dentro de estos espacios, dentro de estos conglomerados. Su objetivo principal es superar estas barreras que usualmente limitan la inversión, ya sea nacional o extranjera, buscando justamente reducir aquellas políticas restrictivas o aquellas regulaciones o permisos específicos que pueda tener cada país para que al instalarse una empresa dentro de esta zona tenga determinadas facilidades o determinados mecanismos que puedan acelerar ese proceso de instalación y de desarrollo y de producción. De hecho, dentro de estas zonas, en el mundo, ¿no?, se desarrollan actividades que, por lo general, no se desarrollan fuera de la zona. Al ser espacios donde se atrae inversión extranjera, justamente también se atraen nuevas tecnologías, ¿no?, lo que irradia, pues, tecnológica a las empresas de la zona y también hacia afuera de la zona, al resto del país, porque las empresas usuarias de la zona se empiezan a tener o a trabajar con las empresas locales, y a generar determinados pedidos y requerimientos que, de alguna manera, también impactan positivamente en la economía y en el desarrollo de las empresas que están fuera de la zona de las empresas locales. Entonces, por eso decimos que estas zonas son herramientas de atracción de inversión, nacional o extranjera. En nuestro caso, nosotros como país no restringimos la inversión nacional. Justamente son espacios para que interactúen tanto las empresas nacionales como extranjeras. Buscamos fomentar el comercio exterior, buscamos que estos espacios justamente sean para generar productos que luego se exporten a otros mercados, pero también son espacios adecuados para captar bienes del exterior para la importación. Y, además, a través de esto buscamos la diversificación de la oferta exportable en las zonas en general, ¿no? Las zonas en el mundo. Generan importantes contribuciones al crecimiento en la medida que son espacios, pues, para atraer industrias, para atraer empresas de servicios, pues, también generan ahí polos de desarrollo y también generan un mayor empleo, tanto dentro del sistema como fuera de él, porque empiezan a crecer empresas que están vinculadas o operan con estas zonas que están al interior. Y esto, pues, obviamente genera un impacto positivo dentro de los países, ¿no? Además, también buscan que se articulen con, al buscar esta vinculación o esta articulación con las empresas fuera del sistema, ¿no? Se busca también un mayor encadenamiento en las cadenas globales de valor que hoy están tan en boga, ¿no? Facilitan esa interacción y esa salida al mundo de más empresas. Existen en el mundo diferentes tipos de zonas económicas especiales. Ustedes habrán escuchado, tal vez, de las zonas francas, que es una figura un poco más, un nombre más conocido. En el Perú tenemos también las zonas especiales de desarrollo, tenemos las zonas francas de exportación, las zonas especiales de exportación. Tenemos zonas francas uniempresariales que tienen la particularidad, de acuerdo a la legislación de los países donde se da esta calificación o se le otorga esta condición de zona franca a una empresa que va a desarrollar determinada actividad. Existen también los puertos francos, que es una figura ya más enfocada en la logística, donde el mismo puerto se constituye como una zona franca. Ya comenté que son la figura, la figura nacional, digamos, ¿no? Que tenemos nosotros aquí, que son las zonas especiales de desarrollo de Paita, Matarán y Eilo, y la sofra Tacna, que es su nombre, zona franca de Tacna. Y en resumen, bueno, todas estas calificaciones de estos tipos se resumen en que todas estas otorgan beneficios principalmente a aduaneros, a las mercancías que se internan dentro de estas zonas. Es decir, que las mercancías que están dentro de ellas se encuentran como que en una suerte de suspensión del pago de derechos, ¿no? Todavía no se consideran que están dentro del territorio y por lo tanto, mientras estén en la zona, no tienen que pagar los tributos de importación. Esto es una casi, es una característica específica de todas las zonas y pueden ser incorporadas en procesos productivos dentro de estos espacios geográficos o pueden volver a salir, digamos, del país para ser distribuidas en otros mercados o pueden ingresar al territorio nacional. Y también, en la mayoría de casos, pero no en todos, existen también incentivos tributarios, donde las empresas que se instalen aquí tienen algún tipo de reducción del pago de renta. En el caso del Perú, es una exoneración total. Las empresas que están dentro de las zonas están exoneradas del impuesto a la renta en forma total. Y en el mundo existen diferentes escalas, ¿no? En algunos casos es un 15% de pago de renta que se tiene que hacer. En otros casos es un 50% versus el porcentaje total del país. En algunos casos es este, tiene que salir un porcentaje de la generación de renta en favor de la región donde se desarrolla. En fin, las fórmulas son diversas, pero la característica esencial es el tratamiento arencelario distinto, ¿no? Donde estas mercancías están todavía exentas del pago de impuestos y además que buscan promover y diversificar el comercio exterior en cada mercado. Aquí tenemos un poco, podemos ver cómo están las zonas económicas especiales en el mundo, cómo están distribuidas. De hecho, en Latinoamérica y el Caribe no tenemos más del 9% de zonas económicas especiales instaladas. Y el gran número está, pues, en Asia, ¿no? Estamos hablando de 5.400 zonas económicas especiales que se mapearon en la última encuesta que hizo la UNTAC, que fue en el 2019. Están instaladas en el Asia, muchas de ellas están instaladas en China, también es cierto. Es importante comentarlo. Y en este mercado, ¿no? Valga la aclaración, es importante señalar que incluso se han constituido ya como ciudades francas, ¿no? Toda la ciudad y toda la actividad empresarial tiene estos tratamientos exoneratorios y liberatorios, justamente con la finalidad de atraer inversión extranjera. Aquí podemos ver un poco mejor los números. Como les decía, son más de 5.400 zonas económicas especiales que están distribuidas en 147 economías. Y más de 500 zonas se proyectaban ya en el 2019 que se iban a implementar. De hecho, el impacto de la pandemia ha afectado de alguna manera los proyectos que algunos países estaban iniciando. Pero nosotros recibimos información del World Free Zone Organization, que es la Asociación Mundial de Zonas Francas y de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, que es el ASFA, y que nos reportan, a pesar de la pandemia, sí se siguen creando zonas francas en el mundo, sobre todo en aquellas economías donde hay un éxito en estas zonas para atraer y diversificar sobre todo la industria local. De hecho, 486 zonas están ubicadas en la región de Latinoamérica y el Caribe. Como les decía, no representa más del 9%. Y la concentración de zonas, digamos, con mayor éxito o con un mayor impacto en sus economías está en Centroamérica. De hecho, Costa Rica es una de las regiones que lidera, digamos, a partir de sus estadísticas, vemos que es una región donde casi el 30% de sus exportaciones se explica a partir de las zonas económicas especiales. Lo mismo pasa en República Dominicana, que además ha logrado diversificar la oferta exportable, ¿no? Avanzando de una industria basada más en lo textil hacia una industria más basada en lo que son los medical supply, todos los implementos necesarios para la medicina, justamente logrando que estas empresas se instalen en sus zonas francas, en sus zonas económicas especiales. Además de ello, es importante señalar que en esta encuesta de UNTAC se mapeó que las zonas, estas 5,400 zonas generan alrededor de 70 millones de empleos directos. Estamos hablando de 1% de la población mundial. Entonces, es un impacto bastante interesante y, de hecho, eso refuerza la postura de que en verdad son espacios para atraer inversiones y para generar empleo. Y es algo que las economías estamos, las diversas economías estamos viendo constantemente para ver qué cambios y qué modificaciones se hacen que podrían implementarse a nivel regional o local, ¿no? Para poder avanzar en esa misma línea. Como les comentaba, la Asociación Franca de Zonas Francas de las Américas hizo también sus encuestas. En el 2018, de hecho, mapeó que las zonas en esta región generaban alrededor de 2 millones de empleos directos, entre directos e indirectos, ¿no? Y albergaban a más de 13,000 empresas usuarias y empresas que se dedican a actividades diversas, es cierto, también depende de cada país, pero que finalmente generan un impacto positivo en sus economías. ¿Y qué elementos son esenciales para que una zona económica especial sea exitosa? Aquí vamos a mencionar algunos, los principales, y un poco compararlo con lo que nosotros como país tenemos, a pesar de que más adelante vamos a ver lo que tenemos aquí a nivel nacional, pero es importante para que una zona económica especial sea exitosa y que cuente con una óptima conectividad portuaria, aeroportuaria, de carreteras y ferrovillas. Si una zona económica especial no tiene cómo sacar la carga, entonces la ventaja tributaria y aduanera que pueda tener estar instalado en una zona se va reduciendo por los costos logísticos que se van elevando al tener que mover esta mercancía hasta las instalaciones portuarias o aeroportuarias más cercanas. Sabemos también que el 80% del comercio mundial se mueve principalmente por vía marítima. Entonces la importancia de estar cerca de un puerto, y sobre todo un puerto con abundante número de empresas navieras que recalen en diferentes puertos, es un elemento importantísimo para la implementación de una zona económica especial. Otras figuras podrían ser implementadas, por ejemplo, donde no exista esta facilidad de acceso al puerto, pero una zona económica especial que no tiene puerto, que no tiene un aeropuerto, que no tiene conectividad internacional, es mucho más oneroso sacar las mercancías desde ahí y posiblemente mucho menos atractivo para una empresa instalarse en estos espacios. Luego de ello también tenemos como elemento importante contar con servicios a la carga especializados, como almacenes, transporte, tener una aduana operativa donde se pueda verificar las condiciones aduaneras, porque el hecho de que la mercancía entre, digamos, bajo condiciones especiales, no quiere decir que no deba ceñirse a los controles aduaneros, siempre nos ceñimos a los controles y a las normas y procedimientos que establecen nuestras aduanas en cada caso. Entonces, las mercancías siempre tienen que seguir, tienen que tener una facilidad de acceso a estos servicios y también a las entidades de control que están vinculadas al comercio exterior. Entonces, es una característica también importante, porque también el pretender hacerlo distinto y crear la zona y luego mover todos los servicios es un proceso mucho más largo y también puede desalentar al inversionista. Además de ello, es importante la simplificación administrativa para otorgar permisos, licencias de operaciones. Las empresas que se instalan en las zonas deben cumplir también con las regulaciones nacionales y locales en cuanto a permisos de operación, en cuanto a autorizaciones sectoriales. Entonces, la idea es que el país en general no tenga una orientación facilitadora hacia la inversión para que justamente estos procesos no sean largos y una empresa tenga que pasar un año completo tratando de obtenerlos. Entonces, son elementos esenciales que cada país pondera también para ver dónde se habilita o se genera una nueva zona económica especial que pueda tener éxito, ¿no? Porque también existen muchas otras, muchas zonas que no han logrado un mayor desarrollo o a la fecha no tienen ninguna empresa instalada. Estamos hablando todavía del contexto mundial, de cómo funcionan y de qué es lo que hay y qué es lo que deberían tener. Entonces, otro punto muy importante es el acceso a la mano de obra calificada y especializada. Si bien es cierto, son polos de desarrollo porque a partir de la generación de estas industrias que se instalan en las zonas, se demanda una mayor mano de obra, también tiene que haber una oferta potencial, en todo caso, de mano de obra calificada, ¿no? El que cerca al lugar donde se instala una zona se tenga una población y se tengan centros de capacitación técnicos y universidades, también le da mayor fuerza a las fuentes de trabajo que pueda obtener o a las que pueda acceder las personas que van a instalarse dentro de estas zonas. Siendo también por eso una característica muy importante al momento de crear. Ya existen 5.400 zonas económicas especiales, como ya lo veníamos conversando, y el mundo va cambiando y el mundo va cambiando y va pidiendo nuevas cosas y las zonas económicas especiales no se encuentran exentas de estos nuevos requerimientos, de estas nuevas exigencias, ¿no? Y un poco en el mundo ya se viene hablando de lo que son las zonas 4.0, ¿no? Que es un poco la tendencia hacia donde está yendo la industria, los servicios, ¿no? Y todo esto impacta también tanto en las zonas como en las empresas que se instalan dentro de las zonas. Entonces, ya el mundo exige que cualquier empresa tenga un enfoque de sostenibilidad y, por ende, las zonas tienen que también tener un enfoque sostenible tanto dentro de las empresas que operan como en el manejo y la producción que estas tienen y de la propia zona, ¿no? Hay que cumplir con los estándares sociales, hay que cumplir con los estándares medioambientales y cada vez ir trabajando más en estos sellos de sostenibilidad, en estos sellos donde se evidencia la labor que puede estar haciendo la administración de una zona para reducir las emisiones de carbono y, en fin. Entonces, esto que se pide en el mundo también no está fuera de la zona, al contrario. Y, de hecho, en algunas regiones, sobre todo en Centroamérica, se viene trabajando mucho con esta mirada de la sostenibilidad y están ya sacando los sellos de zonas económicas sostenibles, están justamente trabajando para poder tener certificaciones donde se evidencia el trabajo que vienen haciendo para poder trabajar sin afectar o afectando en lo mínimo el medioambiente. Luego de eso, también tenemos el tema de la nueva revolución industrial y la economía digital, el e-commerce, el big data. Todos estos son retos que también enfrentan las empresas que se instalan en las zonas y las propias zonas que son quienes, digamos, administran el complejo. Y en esa línea también las regulaciones van cambiando, un poco apuntando o flexibilizando la salida de mercancías en forma unitarizada, facilitando también procedimientos aduaneros que funcionaban solamente fuera de la zona para que apliquen también en la zona. También la información en la nube es importante para que pueda ser compartida. La interoperabilidad de la información de la zona con las aduanas también es un desafío que ya muchas zonas vienen implementando. Nosotros también aquí se salía, ya les voy a comentar un poquito más adelante. Pero todos estos son nuevos desafíos que se vienen afrontando y que se vienen ya sobrellevando en la mayoría de zonas económicas especiales en el mundo. También hoy en día y a partir de la pandemia se evidenció que el tener a las empresas muy lejos, digamos, de la demanda en un contexto como el que hemos pasado afectó las cadenas productivas. Entonces, nuevamente esto mueve a los inversionistas a pensar o a repensar dónde deben estar ubicados y cómo acercarse más a los centros de consumo. Estamos hablando aquí del near-shoring y esto es una tendencia que está avanzando mucho donde las empresas, digamos, grandes, las empresas anclas, están buscando dónde relocalizarse, ¿no?, para estar más cerca de los centros de consumo y también de los centros de producción y no aislarse solamente en una parte del mundo. Y esto también es una oportunidad para nosotros como país y en general para la región. Algunos casos de éxito, muy rápidamente les voy a comentar, por ejemplo, en el caso de Corea, lo que existen son las zonas económicas libres de Corea, las cafés. Este es un programa que fue muy exitoso porque permitió muy rápidamente atraer inversión extranjera bajo determinados cánones, bajo determinadas características que solicitaba el país, ¿no? Y que permitió justamente un cambio radical entre lo que era la industria de Corea y lo que es hoy. Estamos hablando del año 2002, ¿no? Hoy en día, digamos, la creación de zonas en Corea ya es más moderada, pero siguen funcionando ya con una regulación que de alguna manera ha ido reduciendo algunos beneficios, pero que ya por el desarrollo que ha logrado a nivel país, ¿no? La hace muy atractiva para las empresas y para atraer inversión extranjera. En el caso de Colombia, por el ver algo muy, muy cercano, es un régimen bastante interesante. Colombia tiene 111 zonas francas divididas en 3 categorías. Son las zonas francas permanentes, las zonas francas permanentes especiales, que son estas empresas uniempresariales, ¿no? Donde se le da la calificación de zona franca a una empresa que desarrolla determinadas actividades. Por lo general, están enfocadas en el sector servicios. Y también tienen estas zonas francas offshore, que le llaman a los proyectos, digamos, que están costafuera, figura muy particular de Colombia, pero que le ha permitido justamente liderar hoy en día el crecimiento de zonas económicas especiales, al menos en la región. Y justamente este año han sacado una nueva normativa, ¿no? Que avanza justamente este concepto del 4.0 que comentaba hace poco, ¿no? Donde quieren mejorar su competitividad. De hecho, si bien es cierto, Colombia no tiene una exoneración total de renta. Ellos sí tienen, las empresas que se instalan en las zonas sí tienen que pagar un porcentaje de la renta por los ingresos que generan. Sin embargo, han sido bastante eficientes en atraer empresas de diferentes rubros. Y a partir de esta nueva normativa, se reducen algunos requisitos de inversión, sobre todo para promoverla en regiones del interior. Y además ya empiezan a mover el tema de zonas francas logísticas, ¿no? Vinculadas a operaciones portuarias y hasta de ferrocarriles. Entonces, han hecho un cambio bien interesante en su legislación, que nosotros también estamos mirando con la intención de promoverlo también a nivel país. Luego tenemos el caso de China, que como veíamos en el mapa inicial, pues es quien concentra la mayor cantidad de zonas económicas especiales en el mundo. De hecho, ahí las ciudades de Shenzhen, Suha y Shantú y Xiamen son zonas económicas. Todas las ciudades son una zona económica, ¿no? Está constituida bajo determinados beneficios, que incluyen también los beneficios financieros. Un poco para facilitar la movilidad de capital. Es un modelo diferente al nuestro, pero funciona. Y actualmente tienen más de 1.000 zonas económicas especiales en su territorio, con miras a seguir implementando más zonas. Y bueno, entramos ya a los casos de Perú, a lo que son las zonas económicas especiales del Perú y que están bajo la rectoría del Ministerio de Comercio Exterior. Y un poco para conocer la historia de cuándo aparecen las zonas económicas en el Perú. En 1989 se crea la figura de la SOTAC y también se crean las zonas francas industriales de Hilo, Paita y Matarani, bajo esa denominación, zonas francas industriales, ¿no? Y buscaban un poco promover la industria en estas regiones, atraer empresas con miras a desarrollar los productos, digamos, propios de la región. Luego de eso, se hace un cambio en la normativa. En 1996 ya las zonas francas industriales dejan de denominarse como tal. Se denominan ya CETICOS, CETICOS de Hilo, Paita y Matarani, que posiblemente es como más las reconozcan ustedes. Y aquí se desarrolla bastante industria logística, principalmente en ese tiempo, ¿no? Y bueno, se sigue avanzando en el tiempo y nuevamente hay una ley donde se crea el CETICOS Loreto. CETICOS Loreto es una zona que actualmente no está operando ni está implementada, solo existe por ley. Y en el 2001 se da la ley de zona franca y zona comercial de Tacna que le da un giro, ¿no?, a la región y que de alguna manera crea esta figura donde solamente es la única en el caso de Perú donde tenemos, además de la zona franca, una zona comercial, ¿no? Importante comentar que esta zona comercial, ¿no?, le otorga a la región la posibilidad de vender productos a los turistas nacionales o extranjeros, mercancías que ingresan primero al complejo de la Sofra Tacna y que para salir de él y venderse a la zona comercial tienen que pagar una tasa del 6% y se pueden vender tanto a las personas que viven en la región como a los turistas extranjeros que pueden comprar, digamos, de acuerdo a lo que su país les permita ingresar, pueden comprar una diversidad de productos. Y los turistas nacionales que sí están, pueden comprar en Tacna, pero tienen un listado que tiene ciertas limitaciones en cuanto a cantidades que se pueden llevar desde Tacna hacia el resto del país. También a partir de la nación de la ley 3976 se apertura la posibilidad de poder comprar por comercio electrónico desde el resto del país productos de esta zona comercial y eso actualmente está en regulación. Mi Instituto viene trabajando en esa, en esa, la regulación ya está, el reglamento ya está y la implementación de esta opción de comercio. También se va a dar en este año, ¿no? Ya con un poco las directivas que va a dar la SUNAP en línea de cómo va a operar y cómo va a funcionar este comercio electrónico. Luego en el 2016, en el 2006, perdón, se crea la CDP1, que también es una zona solamente creada por ley, que no está operando, y el CETICOS TUMBES, que también tiene esta conmutación particular, ¿no? Donde el INSERBIERNO regional viene avanzando en los esfuerzos necesarios para poder implementar ya sus CETUMBES, pero están en ese proceso todavía, ¿no? Todavía no hay un espacio físico para el desarrollo de actividades permitidas. Y en el 2016, bueno, además de haber una modificación normativa, ¿no? Que extiende un poco las condiciones y particularidades de las zonas, se cambia este nombre de CETICOS, ¿no?, a Zonas Especiales de Desarrollo, también en línea para ir denominando a nuestras zonas como se conocen en el mundo, ¿no? CETICOS era una figura o una denominación muy nacional, y por eso también este cambio importante para poder ir estandarizando las normas. ¿Quiénes tienen algún tipo de competencia o rectoría sobre las zonas en el Perú? Bueno, nosotros como MinCETUR somos el ente rector de las zonas, estamos a cargo de planificar, formular, dirigir y coordinar las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo de actividades en las zonas. Nosotros proponemos, coordinamos y aprobamos mucha de la normatividad que está vinculada a las zonas. De hecho, nosotros hemos trabajado este año en la reglamentación de la ley que comentaba, la 3976, de la SOFRATACNA, pero esta competencia y esta rectoría no exime la participación de otros sectores que también tienen mucho que decir en temas de zonas. Por ejemplo, ahí está el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que está a cargo un poco de definir los lineamientos y medidas de la política arancelar y tributaria del país, y que al tratarse justamente de espacios que tienen condiciones específicas para lo que es tratamiento aduanero y tributario, MEF siempre está participando activamente en esta regulación justamente para ver que se mantengan los parámetros que la ley ha definido, ¿no? Del mismo modo, el Ministerio de la Producción, como es el ente competente en materia de industria y comercio interno y promoción, también participa activamente en la regulación de las zonas en los temas de su competencia, ¿no? Las actividades que se van a permitir desarrollar, si bien ya existe un listado autorizado, si es que si quisiera incluir nuevas actividades, el Ministerio de la Producción tiene ahí una opinión importante en este tema y en otros también. Luego tenemos a los gobiernos regionales. Las zonas económicas especiales están adscritas a los gobiernos regionales por ley y esta adscripción les da la competencia para planificar y promover el desarrollo de las zonas y también están a cargo de aprobar, evaluar y supervisar los planes de promoción. De hecho, el gobierno regional tiene un rol bastante importante en lo que es la promoción del sistema. Es importante que estos gobiernos regionales vean a estas zonas como justamente las herramientas que constituyen, ¿no? Y el potencial que tienen para atraer nuevas empresas. Y, bueno, dentro de cada zona existe un comité o junta de administración que, digamos, es un órgano colegiado. De hecho, tiene autonomía administrativa, económica y financiera y está un poco a cargo del manejo de las políticas internas de cada zona porque cada zona tiene un comité o junta de administración. Este es un poco el mapa donde están ubicadas nuestras zonas. Las que están en azul son las zonas económicas operativas. Ahí tenemos Paita, Matarán y Hilo y la Sofratagna al final. Y, bueno, las que están ahí en plomo son las zonas creadas por ley que aún no están operando. Por ejemplo, mencionar que en el caso de Sofratagna este tiene una particularidad porque la ley le da una característica de ser extraterritorial, es decir, considerar como que se encontrase fuera del territorio nacional solamente para fines aduaneros, ¿ok? Que es distinta a la característica que tienen las SEDS donde la norma las califica como zonas primarias especiales o zonas primarias de tratamiento especial. Entonces, no se entiende esta figura, no les aplica esta figura de que no es el territorio nacional pero básicamente esa es la principal distinción que en materia de aduanero es importante sobre todo saber distinguir, digamos, en qué espacios tiene un mayor grado de actuación la aduana y en qué espacios, como es el caso de Sofratagna, le delegan un poco este control a Sofratagna sin quitarle la posibilidad de ejercer sus acciones a la SUNAT, ¿no? Las empresas que se instalan en las zonas y eso es una característica, ¿no? La más importante, digamos, aquí en el país es que tienen este régimen especial en materia aduanera y tributaria. En el caso del Perú, como les comentaba, ¿no? La exoneración tributaria es total, no pagan impuestos, impuesto a la renta, ni GB, ni selectivo, ni PM, las empresas que desarrollan actividades dentro de las zonas y en materia aduanera, pues, está este tratamiento especial que tienen las mercancías que en tanto se encuentren dentro de estos recintos, no tienen que pagar impuestos y pueden ser utilizados en procesos de transformación con los correspondientes controles que hace la zona. De servicios, en la medida que se encuentren en el listado permitido o habilitado, ¿no? Ahora, las zonas como herramienta de facilitación del comercio en el Perú son muy importantes. De hecho, el MinCetur incluyó a las zonas económicas especiales dentro del PENX por las ventajas que tienen en materia de atracción de inversiones y por el potencial que tienen para desarrollar dentro de ellas actividades logísticas. Comentábamos, ¿no?, que era importante la cercanía a puertos, aeropuertos y carreteras y las zonas, pues, están justamente ubicadas en espacios donde pueden fácilmente movilizarse mercancías de otros países y a diversas regiones del país y a diversos países también. Entonces, eso hace que sean un importante espacio para desarrollar el comercio y por eso se les incluyó también dentro del pilar de facilitación. Luego, también constituyen centros para realizar actividades de distribución, que es un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Tenemos algunas empresas que desde las zonas operan y distribuyen sus mercancías hacia diferentes países de la región. Algunas ubicadas, por ejemplo, en Tacna, Muesos, mercancías hacia Chile, hacia Bolivia, muy rápidamente y también hacia Lima porque la operatividad, digamos, de la región donde están se los permite y hace mucho más eficientes sus operaciones. De hecho, los beneficios en materia tributaria, aduanera y logística son o propician un ambiente adecuado para el desarrollo de las empresas, pero también de las pymes, ¿no? De las pymes que puedan estar brindando servicios a las empresas que se encuentran dentro de las zonas o inclusive instalarse, digamos, ¿no? Bajo alguna figura de asociatividad dentro de las zonas para poder aprovechar los beneficios que tienen. El MinCetur es, como les comentaba, quien dicta la normativa que facilita las operaciones dentro de la zona, pero dentro de las zonas, inclusive, la operatividad que tienen es bastante interesante y bastante eficiente. De hecho, las mercancías que llegan del puerto ingresan directamente a las zonas, no tienen que pasar por un terminal o depósito temporal. Entonces, eso también reduce los costos y la cercanía que puedan tener también a los puertos o aeropuertos reduce estos costos de transacción, reduce estos costos logísticos y impactos de esas que se instalan ahí. ¿Qué se busca a través de estos espacios? Es generar competitividad, agilizar procesos y reducir estos costos, esos costos que son naturales en cualquier operación de comercio exterior y justamente a partir de ello pues lograr atraer cada vez más empresas. También tienen un sistema de control, las zonas tienen un sistema de control de toda la mercancía que ingresa desde el momento en que se solicita la aduana su traslado a la zona hasta que ingresa y es empleada por cada uno de sus usuarios e inclusive cuando sale también hay un sistema de control para verificar qué cosa sale y que solamente salga con los documentos aduaneros pertinentes. Entonces, si bien cumplen con toda la normativa, digamos, de alguna forma estas características que tienen la hacen más ágil y más fácil para desarrollarse para las empresas sobre todo que vienen del exterior. En el Perú, ¿cómo está el clima de negocios para las zonas? Bueno, el tema de cercanía a puertos, aeropuertos y corredores internacionales está, cada una de estas zonas operativas está muy cerca a los principales puertos operativos y que manejan carga internacional. Así tenemos la SED Paita que está a menos de 3 kilómetros del puerto de Paita. Tenemos la SED Matarani que está a un kilómetro del puerto y, perdón, a 3 kilómetros del puerto y lo que está a un kilómetro del puerto también. Entonces, es muy rápido ese pase de mercancía de un lado a otro y tenemos a la Sofratagna que si bien no tienen un puerto, digamos, de estas dimensiones tan cerca, tienen la facilidad por vía terrestre de salir a Bolivia y a Chile que son, pues, también unos espacios de comercio interesantes para el mercado nacional. También están ubicadas cerca a grandes proyectos mineros y agrícolas. De hecho, nuestras tres zonas en el sur tienen dentro empresas que operan prestando servicios a los diversos proyectos mineros que se desarrollan en todas estas regiones. Se permiten múltiples actividades de industria y servicios y esta amplitud y esta variedad también es un espacio, digamos, que es atractivo para diversas empresas que están pensando si podrían o no instalarse en estas zonas. No hay distinción en el tratamiento de los inversionistas nacionales o extranjeros y tenemos un marco jurídico que hoy garantiza estos beneficios tributarios que comentábamos para los próximos más de 20 años. De hecho, las zonas especiales de desarrollo tienen los beneficios ya por ley hasta el 2042. Bueno, hay libertad para adquirir acciones nacionales, para acceder al crédito interno. Esto es un poco en línea con lo que comentábamos de que no hay una diferencia entre el tratamiento a la inversión nacional extranjera y actualmente se tienen más de 1,500 hectáreas en el total de las zonas operativas que pueden ser empleadas por las empresas interesadas en instalarse y que también estén pensando más adelante o centrar con un proyecto pequeño y más adelante ir creciendo. Estas son las actividades permitidas por ley. la ley 3777 que fue emitida en el 2018 si no me equivoco redefine la lista de actividades permitidas, amplía la relación de actividades permitidas y esto ha sido digamos un elemento importante para gatillar o para darle una nueva vida a nuestras zonas. A partir de ampliar los beneficios hasta el 2042 y ampliar el estado de actividades esto está facilitando que más empresas estén ingresando a estos recintos de hecho y antes de la pandemia estaban en un crecimiento bastante interesante captando empresas inversionistas pero a fines del año pasado y este año ya nuestras zonas están haciendo subastas subastas son estos procesos que hacen para poder otorgar lotes a empresas interesadas y ya han iniciado ese proceso pese a que estamos en un escenario digamos de pandemia hay más empresas interesadas en entrar a estas zonas entonces a pesar del contexto digamos complicado que se tiene actualmente si hoy en día tenemos nuevas empresas de hecho el año pasado se dieron cuatro procesos de subasta en este año ya se han dado dos procesos de subasta y todavía tenemos más procesos que se van a dar en los siguientes meses se puede desarrollar casi cualquier actividad a excepción de actividades extractivas que no están digamos en el listado de lo permitido y también existe un listado negativo de subpartidas que no se pueden producir dentro de las zonas este listado igual lo tenemos en la dirección de zonas si están interesados en tener más información pero podemos desarrollar actividades de industria manufactura agroindustria maquila logística ensamblaje tenemos empresas dentro que se ensambla dentro de las zonas para ser distribuida fuera del país o al resto del territorio nacional también para reparación o recondicionamiento también tenemos empresas que dentro de las zonas reparan o recondicionan maquinaria para la minería por ejemplo tenemos la actividad permitida de telecomunicaciones de tecnologías de la información se puede desarrollar también investigación y desarrollo científico y tecnológico y para el caso particular de Sofratag está permitido el servicio de investigación en salud humana y el desarrollo de infraestructura porque así se definió en su normativa específica entonces bueno estas son las actividades permitidas y estos son los beneficios tributarios y aduaneros ya en detalle como les comentaba la particularidad que tienen nuestras zonas es que hay una exoneración total del impuesto a la renta del IGB el IPM e inclusive la legislación es bien concreta cuando dice que esta exoneración incluye aquellos tributos que aún no se han creado es decir que si mañana se incluyera un nuevo tributo a las actividades empresariales también las empresas dentro de la zona estarían exoneradas de este tributo los bienes del exterior ingresan con suspensión de tributos en lo que les comentaba no tienen que pagar los impuestos a la importación hasta que no sean efectivamente ingresados al territorio nacional y pueden utilizarse para desarrollar mercancías semi elaborados o productos terminados también la permanencia de los bienes en la medida que se encuentren dentro de las zonas está vinculada directamente a la vigencia del régimen entonces si una mercancía ingresa lo ideal es que no se quede por siempre la zona pero no tiene que no tiene que ceñirse a los plazos por ejemplo de las operaciones o los regímenes temporales o suspensivos que tiene la zona porque la propia legislación de zonas extiende el plazo en tanto la zona tenga vigencia entonces podrían tener una mercancía hasta el 2042 en una zona especial de desarrollo aunque eso no sería lo ideal la introduzca se redistribuye luego las ventas a la zona se consideran como una exportación es decir que las empresas nacionales que les vendan a empresas de las zonas lo pueden hacer bajo la figura de exportación lo cual los beneficia porque se pueden acoger pues a todas las a todos los beneficios de la exportación al IGB al drawback si es que aplica ¿no? entonces es también una oportunidad para que más empresas locales le vendan a empresas de las zonas luego el procedimiento para ingresar a una zona para que la mercancía ingrese a una zona es un procedimiento más fácil que el que tiene el sistema aduanero digamos se hace igual a través de la aduana pero ya no tengo que tener una declaración aduanera de mercancía sino una solicitud de traslado ¿por qué? porque justamente no estoy todavía dándole un destino final a la mercancía luego las manufacturas que están o que se desarrollan dentro de las zonas por estar en el territorio nacional y de acuerdo a los acuerdos que se han negociado gozan de los beneficios y preferencias arancelarias negociadas por el Perú entonces igual si van a exportar a un país donde tenemos acuerdo una mercancía que está negociada esta mercancía también se acoge al beneficio por lo tanto es atractiva también para el cliente en el exterior las zonas son también puntos de llegada lo que les comentaba al inicio que no tienen que entrar a un terminal directamente pasan a las zonas cuando un bien es producido en la zona económica especial y se quiere ingresar al país el arancel que le aplica es del 0% porque es una mercancía que en verdad se manufacturó dentro del país estas son las industrias que tenemos en las zonas económicas especiales actualmente tenemos empresas que dan mantenimiento de maquinaria para la minería tenemos empresas que dan almacenamiento y distribución tenemos el packing de alimentos tenemos la producción de geomembranas que se dan tanto en el sur como en el norte tenemos empresas de software y call center hay empresas que están dedicadas a la producción de o a la fabricación de productos oftalmicos también algunas que elaboran alimentos y tenemos la confección de prendas de vestir también aunque en una menor escala y bueno rápidamente les voy a mostrar estas son nuestras zonas económicas especiales esta es la Cepaita que está ubicada en la región Piura la carretera la Irsa Norte pasa al frente de la zona o sea está perfectamente conectada con la Irsa Norte y está a 3 kilómetros del puerto de Paita que es un puerto multipropósito de división de contenedores tiene actualmente 32 usuarios y están concentrados en actividades industriales y agroindustriales esta es la Ceph Matarani donde ubicada igual a 3 kilómetros del puerto de Matarani que también es un puerto con un nivel importante e interesante de movimiento comercial también la carretera interoceánica sur pasa al frente de la puerta de la Ceph Matarani y esto también facilita que ingrese mucha carga que transita esta carretera de hecho recibimos en esta Ceph carga que entra desde Tacna hasta Matarani para ser procesada pero también recibimos carga por vía marítima tenemos 20 usuarios en la Ceph Matarani que están concentradas principalmente en el sector industrial pero también en el logístico en el caso de la Ceph y lo justamente por su ubicación cercana a yacimientos y a proyectos importantes de minería tenemos tenemos a 16 usuarios que están relacionados principalmente con la actividad logística son proveedores de los grandes proyectos que tiene la región de Moquegua principalmente aunque también tenemos empresas que dan servicios al resto del país igual está muy cerca al puerto de Hilo que mueve principalmente carga sobredimensionada graneles principalmente y bueno aquí está la Zofratacna que está en la zona fronteriza con Chile y está igual muy cerca a la carretera interoceánica a la binacional nos contamos fácilmente con Brasil y Bolivia y por eso también la carga principalmente que ingresa la Zofratacna por vía terrestre viene por estos viene de estos destinos importante también comentar que a las zonas puede ingresar mercancía que ingrese por cualquier aduana operativa del país es decir que no se limita que tenga que ingresar solamente por el puerto o aeropuerto o vía terrestre más cercana podría ingresar por Lima y luego llegar hasta Zofratacna si es que la empresa sí lo requiere esta zona de hecho es la que tiene la mayor cantidad de usuarios son 88 usuarios principalmente concentrados en la actividad logística pero también hay algunas empresas de servicios dentro de la zona estos son algunos datos algunas cifras que tenemos del 2020 al 2020 hemos cerrado en el total de zonas en 179 millones de las empresas que reciben productos ahí y también se han generado exportaciones al resto del mundo por 64 millones donde la mayor cantidad de exportaciones se genera desde la Zeta y las importaciones se concentran principalmente por la Zofratacna las mercancías los productos van a diferentes mercados ahí tenemos un cuadrito que nos muestra por ejemplo que tenemos mercancía que va desde la Zepaita o de las empresas de la Zepaita a China a Europa a Estados Unidos al Ecuador a Colombia a México a Japón y en la Zofratacna bueno también tenemos ahí que nuestros principales mercados de expo son Chile Estados Unidos la Unión Europea Brasil y Colombia pero recibimos carga de digamos de los países más cercanos y del resto del mundo tenemos en total actualmente en el 2020 cerramos con 154 usuarios de los cuales 118 estaban efectivamente desarrollando operaciones algunos recién habían entrado todavía no habían implementado operaciones o estaban en proceso de y bueno aquí nuevamente este gráfico que nos muestra que el 49% de las empresas que están instaladas desarrollan actividades logísticas en la zona se generan en total 2100 empleos directos sin contar los ciclos indirectos que digamos son más los que se generan o irradian alrededor de las actividades que se desarrollan en la zona y bueno ya como conclusiones ya para terminar mi presentación reiterar la importancia que tienen las zonas para poder atraer inversiones para generar empleo para desarrollar el comercio consideramos que tiene mucho potencial para ser un régimen promotor competitivo sostenible de hecho modelos muy exitosos en el mundo han incluido requisitos de desempeño para operadores y empresas un poco para explicar esto en otros mercados quienes operan o desarrollan estas zonas son operadores privados en nuestro caso son entidades públicas las zonas con una administración también muy óptima muy eficiente que está muy 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 desarrolla muy bien sus labores pero los modelos en el mundo por lo general apuntan a la operación privada luego las zonas tienen o permiten una fácil articulación entre la atracción de inversión y el encadenamiento productivo con las empresas de las regiones donde estas se desarrollan entonces también por ahí son son polos importantes que pueden gatillar inversiones que pueden gatillar un mejor desarrollo de la economía donde están instaladas y depende de hecho su éxito de una buena infraestructura de tener servicios esenciales que le puedan ofrecer a los usuarios los usuarios quieren a veces instalarse y ya tener todo me refiero acceso a luz a energía eléctrica a internet que son la base digamos de cualquier espacio de desarrollo industrial y la facilidad de que la mercancía pueda salir a los mercados internacionales nosotros como país tenemos condiciones adecuadas para lograr que nuestras zonas se constituyan como un hub de inversión en eso también venimos trabajando como sector promovemos a las zonas económicas especiales en diferentes espacios y a partir de la creación de la dirección de inversiones empresariales con ProPerú hemos tenido un rol más activo para poder promoverlas en el exterior y también actualmente venimos desarrollando algunas acciones específicas para dotarlas de una infraestructura tecnológica mucho más interesante mucho más eficiente mucho más acorde con el desarrollo tecnológico del mundo muy pronto van a poder ya pueden ver de hecho en la BUSE existe ya un componente de zonas económicas especiales y para el próximo año ya las operaciones que se tengan que hacer con las zonas económicas especiales se van a poder gestionar a todas a través de la BUSE lo cual ya les da un nivel mundial a los sistemas que se van a utilizar para interactuar con las zonas económicas especiales y bueno los beneficios tributarios que están vigentes hasta el 2042 han permitido que se capten nuevas empresas y en este proceso también venimos como MISETUR incentivando y promoviendo el sistema esta última lámina son los datos de contacto de las zonas económicas especiales como les comentaba cada una de ellas es autónoma y de haber interés digamos en profundizar información de alguna de ellas o de aplicar alguna de ellas podrían contactarse directamente con las zonas o también con nosotros que somos la dirección de zonas del MISETUR considerando lo que comentas sobre servicios prestados dentro de estas zonas es necesario que el proceso productivo se realice en la zona franca o puedo solo empacar y acondicionar mi producto para luego forjarlo si la actividad es productiva y se instala como empresa productora tiene que operar dentro de la zona si solamente quiere desarrollar la actividad digamos logística de empaque y acondicionamiento también lo puede hacer dentro de la zona pero los beneficios solamente van a esta parte del proceso no podríamos decir que el precio de venta del producto está totalmente exonerado de los tributos porque el proceso no se realizó dentro de la zona entonces la condición para el beneficio es por lo que se desarrolla dentro de la zona ya sea la actividad productiva o la actividad logística o la totalidad porque podría ser ambas no están permitidas ¿qué pasa con respecto al IGBE si se extrae un bien de la zona económica social de Paita y se consume o se vende eso mismo en otra zona económica social o sea si una empresa de la zona vende mercancía a otra empresa de la zona esa es la pregunta sí exacto si se extrae un bien de una zona y se vende en otra zona claro o sea las operaciones entre las zonas están exoneradas del IGB entre las empresas de las zonas entonces si sale de una zona a otra zona no se generan estos estos tributos digamos si se vendiera a una empresa digamos que está dentro del territorio nacional la salida se configuraría como una importación y ahí se generan impuestos para quien importa el sector dio la posibilidad de apoyar con presupuesto para para puesta en funcionamiento y operación de la zona económica de Puno sí la sede Puno bueno nosotros como ministro hemos apoyado en diversos estudios y además en la generación de la normativa que es lo que la rectoría nos encarga pero ya el tema presupuestal y de implementación cuando un poco al gobierno regional poder requerir los los recursos que está para su implementación y esto incluye pues no que esté en el marco del INVIAR-TP que es el sistema que el Estado tiene para poder atraer o destinar inversiones a digamos a inversión o infraestructura pública o sea hay un mecanismo pero no no es que los ministerios otorguen recursos porque los ministerios tienen los recursos para sus acciones digamos específicas pero sí los gobiernos regionales podrían en el marco del INVIAR-TP requerir los recursos pero sí tienen que seguir el marco normativo del INVIAR-TP correcto tenemos otra consulta de Parker Lendres menciona ¿hay un determinado tiempo para que estas mercancías puedan establecerse en estas zonas especiales? no te escuché muy bien pero creo que la pregunta iba si es que había un plazo límite para que las mercancías permanezcan en la zona y no el plazo lo da en verdad la vigencia del sistema que hoy en las zonas especiales de desarrollo es hasta el 2042 de hecho las empresas también ingresan maquinaria para su uso para instalarse entonces en tanto esté la empresa dentro de la zona y esté vigente el beneficio pueden permanecer ahí me convendrá de cierta forma enviar mis productos por Tacna hacia Santiago o no podría beneficiarme de la zona económica en este caso enviar productos de Tacna hasta Santiago no lo entendí bien a ver voy a dejar en el chat si puedo ver la pregunta mejor o sea tendría que realizar algún tipo de operación dentro de la sofra Tacna sea de logística o productiva para poder gozar del beneficio digamos tributario ¿no? de operación de renta porque eso sería lo que tendría sentido ¿no? o sea si los quiere enviar a Santiago o a Bolivia es indistinto o incluso al territorio nacional pero la actividad se tiene que desarrollar dentro de la zona para poder menciona en el cuadro de cifras que presentó aparecen las actividades de maquila ¿se consideran como servicios libres del IGB? claro solamente sobre el valor agregado se dan las exoneraciones ¿no? en el caso de maquila eso sería todo muchas gracias por su participación el día de hoy y lo esperamos el próximo miércoles hasta luego ¡Gracias!